Si sois nuevos y estáis viendo el video de noticias, no tardéis en darle a suscribirse y no olvidarse tampoco de poner las notificaciones de youtube para estar atentos a todos los videos que subo, además podéis dejar vuestro like si ha gustado el video, dejad un buen comentario respecto al video y compartidlo, tenéis todos los videos de noticias recientes en el apartado de inicio, todos los videos que voy subiendo diariamente, no os perdéis ninguno, ahora si comenzamos el video de noticias. Muy buenas chicos y chicas, aquí NoticiasPB estamos en la página oficial de España de Raeword de Kale y Morgana, la justa y la caída. Vamos a ver un poquito de su historia como hago siempre, el aspecto de la justicia dio a luz a dos hijas. Kale, la justa, escribe el poder celestial y purga a los culpables de la faz de la tierra. Morgana, la caída, se negó a dar la espalda a su pueblo. Se ató la sala y permaneció en las sombras, dolida por la elección de su hermana. Las dos hijas de la justicia eligieron caminos opuestos, ahora viven aguardando el inevitable día en el que ya no pueden seguir escapando de su otra mitad. Vamos a ver las habilidades ya definidas, vamos a ver la pasiva, que dice la pasiva de Kale. La pasiva se llama Ascenso Divino, Kale pasa por cuatro formas hasta ascender a su estado celestial. Tenemos aquí cuatro formas, la ferviente, que es la de nivel 1, como comenzamos todos. Los ataques de Kale le proporcionan velocidad de ataque acumulable, con el máximo de acumulaciones Kale experimenta exaltación y obtiene velocidad de movimiento al dirigirse hacia enemigos. En nivel 6 ya se transforma en ardiente, con exaltación los ataques de Kale desprenden oleadas de llamas que inflen daño mágico a Dios Donal. Ya llegamos a nivel 11, se transforma alzada. Kale evoluciona para convertirse en una campeona a distancia por completo. Ya en nivel 16 se transforma a la trascendental, Kale adopta su forma final y permanece siempre con exaltación. Las oleadas de llamas, los ataques, viene diciendo esto, las oleadas de fuego, o sea, lo que cuando ataca, infligen daño verdadero, vamos a ver la pasiva, ahí forma primera, base, ahí va evolucionando. Esa es la tercera forma, la cuarta forma si no me equivoco, sí. Y bueno, esa sería la primera forma, Melee va subiendo 1, 6, 11 y 16 la cheta, ¿no? Y la 11, la 11 ya sería a rango a distancia. La Q, ráfaga rediente. Kale invoca un porta que lanza una hoja en llamas hacia un enemigo, lo que reduce la armadura y resistencia mágica del objetivo y lo ralentiza. Este ataque explota y daña también a los enemigos cercanos al objetivo. Vamos a verlo. Ahí lanza la espada y explota, además de reducir su resistencia mágica y su armadura. Vamos a ver la W, Gracia Celestial, Kale se cura a sí misma y a un objetivo aliado y otorga a ambas una bonificación de velocidad de movimiento temporal. Vamos a verlo, ahí vemos. No sé si se lo echa en sí mismo, cura un compañero, no sé, habrá que verlo esta noche cuando lo metan y bueno, velocidad de movimiento, ¿vale? La antigua W, pero veremos a ver qué tal, ¿no? La E, Filo Purificador, pasiva, tiene una pasiva y una activa. Los ataques básicos de Kale infligen daño adicional que pobreza tanto con su poder de habilidad como su daño de ataque. La activa, el siguiente ataque básico de Kale, esa distancia, inflige un porcentaje de la vida que le falta al objetivo como daño mágico. Tras ascender a Ardiente, es decir, a nivel 6, cuando llegue a nivel 6, ¿vale? Aquí lo tenemos, tras ascender a Ardiente, este ataque daña también al enemigo cercano al objetivo, ¿vale? Lo que viene siendo un poco de AOE, daño en efecto, ¿vale? Área en efecto. Vamos a verlo. Ahí lo lanza, el siguiente ataque básico a rango y ese es el daño, ¿vale? Ya cuando es nivel 6, hace el daño en área, ¿vale? Y la ultimate, lo que vimos ayer, Kale le otorga invulnerabilidad a sí misma o a un objetivo aliado durante unos segundos. Durante la invulnerabilidad, filos purificadores caen en un circo alrededor del objetivo y infligen daño a los enemigos que estén en el área. Vamos a verlo. Ahí pone Kale la invulnerabilidad y tras unos segundos cae una espada del cielo y hace daño, ¿vale? Esas serían las habilidades. Y nada. Vamos a ver los splasar actualizados rápidamente. Este sería el splasar base, el básico. Este sería el siguiente. Vamos a verlo rápidamente. Son los compartidos, ¿vale, gente? Aquí vemos los siguientes. La siguiente. Vale. Tiene bastante. Este no ha cambiado mucho, que digamos. Quizá un retoque. Kale pentakill. La siguiente. Esta es Kale policy. Sí puede ser. Esta es Kale silver, plateada. Y esta, ¿vale? Esta está bastante guapa. Ahora Morgana. Esta es la bruja. Esta también por aquí. Esta también por aquí. Esta también está bastante guapa, la verdad. Por aquí tenemos esta compartida con Caitlyn. Y esta, la penúltima. Y nos quedaría la última. Pues nada. Vídeo rapidito, enseñando las habilidades ya oficialmente con su texto oficial. Y nada. Tenéis esta misma noche PB con Parabella in-game, ¿vale? Nada. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like. Si os ha gustado, comentad qué os parece. Y nada. Por mi parte, si no estáis suscritos, ya sabéis lo que podéis hacer. Y nada. Por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!